Pero que vamos a hacer, Lina fue secuestrada, dice Aty, luego Mike llama a la policía para que investiguen. Llega la policía y entran a casa de Lina, en cuanto ven el desastre, empiezan a analizar, y también a hacerles preguntas a los chicos sobre lo que pasó, estos les cuentan que la casa estaba en este aspecto cuando llegaron, y vieron que en la cocina habían huellas que llegaban a la puerta trasera, la policía en cuanto ven las huellas, le dicen a los chicos que iban a contratar a un detective y a un hacker para analizar las huellas y llegar con el secuestrador, solo cálmense lo tendremos todo bajo control. Pero Nomi, ya desesperado por Lina, les dice, déjenme ir con ustedes, ella es mi novia y está en peligro, por favor, déjenme ir en cuanto la encuentren, lo siento mucho señor, pero es nuestro trabajo y no queremos que usted se entrometa, me vale verga, iré con ustedes si o si. Les contesta Nomi, señor por favor cálmese, le interrumpe un policía, usted cállese, le grita Nomi, Nomi por favor ya basta, le grita a ti, deja que hagan su trabajo, y se disculpa con el policía. ¿Dónde estoy? Porque estoy atada a una silla, dice Lina cuando despierta en un sótano. Intenta liberarse pero es imposible moverse, intenta todo lo que quieras, nunca lograrás liberarte, ahora que te tengo aquí frente mío, podré vengarme de ti por haber hecho que mi amada Melina ya no esté en este mundo. ¿Quién eres tú? Porque quieres vengarte de mí y de Dani, sal de ahí ahora maldito cobarde, le dice Lina asustada y con furia, luego la persona sale de las sombras y se revela su identidad. ¿Quién eres tú? Le pregunta Lina, de verdad no sabes quién soy. Pero eres el chico de la apuñalada falsa, acertastes, soy Yao Cabrera, el mismo, ¿de qué trata todo esto maldito? Le grita Lina. Yao empieza a contarle a Lina todo. Conocí a Melina en una discoteca, ella me pareció agradable y sexy, pues empecé a coquetearle y logré enamorarla, y tuvimos una rica noche en esa discoteca. Después de eso tuvimos una relación secreta, debido a que ella tenía un novio llamado August, hasta que un día ella me dijo que ya no quería estar con él, ya lo tenía aburrida y que solo lo quería por ser famoso en Youtube, pero ya que tenía más dinero y fama, decidió irse conmigo, pero no antes arruinar la relación entre Dani y tú, pero por culpa tuya y de Dani, Meli fue arrestada, yo intenté sacarla de la prisión, pero ella se quitó la vida, la perdí para siempre y todo es tu culpa, ahora es tiempo de que pajes. Ahora sé por qué ya August y Ellie no subían fotos de ellos juntos, tú eres el culpable de que su relación terminara y que August se fuera del team, y que mi relación con Dani se arruinara, todo es tu culpa. ¿Qué harás ahora zorrita? Nadie sabe dónde estás así que nadie podrá salvarte, ahora prepárate. Luego Yao le clava un pedazo de vidrio en la pierna derecha de Lina, luego le hace una rajadura grande, Lina empieza a gritar de dolor, tratando de liberarse. Esto no es suficiente, dice Yao, quiero verte sufrir de verdad. Ya sé, jajaja, jajaja, jajaja. Luego Yao empieza a quitarle el pantalón a Lina, Lina empieza a moverse para alejarse, pero termina cayéndose boca abajo, pero que tonta eres, ya me facilitaste todo, luego Yao intenta abusar de Lina pero esta continuaba moviéndose, hasta que Yao la noquea. Pero de repente la puerta del sótano, se rompe y entran 4 policías, quieto desgraciado, de ellos sale Noni y cuando ve a Yao, este rápido se abalanza contra él y empieza a golpearlo, tu maldito, lo pagarás muy caro, pero Yao golpea a Noni y se lo quita de encima y sale corriendo, no dejen que escape, dice Noni, un policía libera a Lina y está con la pierna adolorida, sale detrás de Noni. Vuelve aquí desgraciado veían por ningún lado, hasta que una roca le da a Noni en la cabeza, Noni no, grita Lina, luego Yao sale y golpea a Lina, ahora si no escapabas de mi, antes de que Yao le diera a Lina con una piedra, aparece Mike con un arma y le disparará a Yao en la cabeza, es cae y Lina se levanta, estás bien Lina, le dice Mike, luego Lina se levanta y va con Noni, tranquilo Noni, ya viene la ayuda, luego Lina va al cuerpo de Yao y empieza a golpearlo, toma esto maldito puerco, te lo mereces. Pasaron 5 meses, y Noni sale del hospital con la cabeza vendada, mientras que Lina tenía la pierna vendada, lo estaba esperando a que saliera, cuando este sale, Lina se levanta y lo abraza, que bueno que todo acabo, ya estaba asustada por todo, le dice Lina, luego llegan Mike y los demás para recogerlos, vengan chavales, a hora de irnos a la playa para olvidarnos de todo lo que pasó. Otro Modo Modo ¡Gracias!